Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este canal anatómico, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca del famoso triángulo cistohepático, también llamado triángulo epatobiliar conocido también por sus epónimos Triángulo de Calot y Triángulo de Bude aunque vamos a ver a lo largo de este video que son distintos el Triángulo de Calot y el Triángulo de Bude vamos a aclarar esas dudas y vamos a precisar cuáles son los límites del Triángulo de Calot y su contenido y cuáles son los límites del Triángulo de Bude y su contenido, no te despegues del video te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click y no olvides darle like al video vamos a comenzar entonces con el más famoso de ellos que es el Triángulo de Calot que es el que realmente nosotros describimos generalmente como el Triángulo de Pato Bude este Triángulo de Jean Calot debe su nombre al cirujano francés Jean-François Calot quien en el año de 1890 publicó su tesis doctoral en la cual hablaba de la colesistectomía él describía entonces en la región inferior del hígado, infrahepática un Triángulo isósceles que tenía sus tres lados iguales cuyo límite superior iba a ser la arteria cística recordando entonces que la arteria cística era rama de la arteria hepática derecha que a su vez es rama de la arteria hepática propia esta a su vez rama de la arteria hepática común este entonces sería el límite superior del Triángulo de Calot luego el límite inferior sería el conducto cístico recordándole entonces que el conducto cístico es el conducto que me conecta lo que es la vesícula biliar con el conducto hepático común y su límite medial iba a ser entonces el conducto hepático común de manera que ahí se me iba a formar un triángulo cuya importancia radicaba en la cirugía en la cual se le sacaba la colesistectomía a las personas la vesícula biliar a las personas que es la colesistectomía había que tener mucho cuidado en la disección de este Triángulo de Calot ya que había estructuras muy importantes y era muy fácil entonces equivocarse a la hora de diseccionar esta zona este en sí es el Triángulo de Calot ahora este Triángulo de Calot muchas veces es confundido con el Triángulo de Bude que es el que vamos a ver en la siguiente sesión entonces en la siguiente imagen vamos a ver de manera esquemática como el límite superior sería la arteria cística el límite inferior sería el conducto cístico mientras que su límite medial entonces sería el conducto hepático común entonces esta zona cuadriculada es lo que me correspondía al propio Triángulo de Calot ahora bien tenemos a otro señor que es este señor Bude este señor Bude describe otro triángulo en el año de 1906 que él lo llama Triángulo Biliar ese Triángulo Biliar es muy parecido al Triángulo de Calot y por eso es que se confunden tanto a la hora de la práctica médica pero tienen límites distintos realmente lo único que cambia es el límite superior el límite superior de este Triángulo de Bude es el borde inferior del hígado específicamente del lóbulo hepático derecho el límite inferior es el mismo es decir es el conducto cístico mientras que el límite medial es el conducto hepático común ahora este triángulo llamado Triángulo de Bude o otros también llamados Triángulo de Calot pero ya saben que específicamente este es el Triángulo de Bude tiene un contenido los contenidos importantes que él va a tener bueno aquí recordándole los límites van a ser el borde inferior del hígado el límite inferior conducto cístico y el límite medial va a ser entonces el conducto hepático común fíjense ustedes que es un triángulo mucho más amplio que el Triángulo de Calot él prácticamente es el Triángulo de Calot por un poquitico más ampliado él va a tener contenido que ahora la arteria cística va a ser contenido va a estar dentro del triángulo la arteria hepática derecha va a ser contenido dentro del triángulo vean la vena cística que no se ve en esta imagen pero la vena cística teóricamente debería estar aquí que está diseccionada también es contenido esta vena que se ve en la parte profunda es la rama derecha de la vena porta también es contenido así como también vamos a ver ramilletes el plexo celíaco que son los que le llevan la inervación a la vesícula biliar porque es importante el estudio de estas estructuras triangulares tanto el Triángulo de Calot como el Triángulo de Bude bueno porque en cirugía les repito en anatomía quirúrgica es muy importante conocer bien esta zona que ojo dicho sea de paso es una zona que tiene alta variabilidad anatómica es decir no todas las personas tienen la misma disposición de las arterias no todas las personas tienen la misma disposición de las estructuras biliares por eso es que había algo que acotaba mucho el señor Calot que él decía que el cirujano opera con ver y no opera con fe es decir opera o la característica quirúrgica es que él tiene que ver tiene que ser muy acuicioso con la vista no es que va a operar con fe creyendo que es que esa estructura que está tocando debería estar allí ok es decir él hace mucho énfasis en que hay variaciones anatómicas en esta zona entonces este ha sido todo este corto video no olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí compártelo, dale like aquí te dejo videos de la anatomía de las vías biliares para que te familiarices con el tema así como anatomía de otras estructuras intraabdominales como el duodeno muchísimas gracias